Una canción que duele. No puedo comprender. Hoy vengas a decirme. ¿Qué hacemos con mi madre? Mi madre que es la tuya. Que nos ha dado el ser. Si ese es el pensamiento. Que tienes en la mente. Mejor no digas nada. Cállate por favor. Que mientras yo esté vivo. En el lo bien presente. Él ya estará conmigo. Conmigo, con mi amor. Tal vez estás pensando. No, al verla tan viejita. Esferma con sus años. Sin fuerzas para andar. Que ella es una molestia. Y eso no justifica. Que hoy quieras proponerme. Llevarla a otro lugar. Ahora más necesita. El mano de nosotros. Brindemosle cariño. Ternura y no piedad. Y dar gracias al cielo. A Dios que aún la tenemos. No vuelvas a decirme. ¿Qué hacemos con mamá. No, al verla tan viejita. Si te hagas. Gracias por ver el video.